muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo, estamos en un vídeo no estoy jugando este vídeo está grabado en modo cine y pues me gustó mucho el vídeo como quedó porque entré como si nada y empecé a matar pero bueno lo que empieza es ahorita, llegamos hasta 20 años y morí, casi me saco las musulidades y se empata y creo que es una tarjeta de visita y pues quería comentarles que gracias a todos me están apoyando ahorita en estos últimos vídeos que ya tengo arriba de 4 o 5 likes cuando en los vídeos anteriores había y la triple, había hasta 7 dislikes vamos a trair 4 y 3 y 2 y en la quinta antes que no alcanza a matar a todos los que me apunté pero bueno la partida sale muy buena las miniaturas de los vídeos están ya un poquito, bueno es una miniatura que tengo el vídeo que se llama venga no tiene miniatura, no tiene miniatura, no tiene miniatura, no tiene miniatura, no tiene miniatura voy a empezar a trabajar más con las miniaturas y porque este vídeo no tiene miniatura si bien trabajado y todo quiero tomar las fotos así con mi cámara y lo que tengo ahorita es que la cámara la tengo pero las baterías no las he cargado y pues no he podido grabar ahorita eso, pero pues ya a lo mejor los dos vídeos más ya van a estar más trabajados las miniaturas van a estar más trabajados los vídeos, voy a tener más vídeos seguidos de diferentes juegos y no solo de Call of Duty o también vamos a tener Call of Duty pero dominio o buscar y distribuir cuarteles o punto caliente o baja confirmada van a ser juegos, tipo de juegos diferentes y pues es eso, solo voy a tener la mitad del comentando ya no tengo... ya no sé, esto quedaría sitio de vídeo, pero vamos a hacer un recorrido ver, 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 ver... a ver que puedo decir... a... en unos dos semanas o una semana a lo mejor, voy a poner una encuesta en youtube que va a ser de Keto, Kikir, Kera, pero los que sean 100 escritores, 80 o ya, el mismo, pero no sé si el soy yo acá también. Pero voy a empezar a poner el reto del huevo, o poner el reto de la mesa, el de la canela, o el de Ice Ice Lady, el de Foto Challenge, el del vapor de mis ojos. Voy a poner una infinidad de retos a ver cuál es el que votan más. Y pues, no creo que voten tantos, pero los pocos que comenten o que voten por una, pues ese es el que va a ganar. Y eso creo que todo lo que le quería decir, ya no sé qué comentar, estoy viendo aquí el espejo, y por eso va a ir el go-chill, así del chiquito, que así, que es famoso, y a nadie le importa. Pero bueno chicos, ya se va a acabar el video, ya vamos a las 90 bajas, y me hago una super... ¿Cuántos bajas hice? Creo que hice 41 bajas a 7 muertes. No, no chequeé muy bien, en realidad no chequeé, como está grabando en modo cine, pues no sale el contador de muertes y todo eso, pero sí, mato como a 42, y muero 7 veces, por ahí. Creo que ahí no muestra. No lo muestro, no lo muestro, y no lo muestro. Bueno chicos, espero que les guste el video, adiós.